Y si usted quiere para vacaciones el famoso bikini Chanel de Kim Kardashian, pues prepare varios miles de dólares. Acá lo más importante del espectáculo, yo soy Héctor Acosta. Hoy en Famarazzi le comento de que Justin Bieber ha puesto el grito en el cielo porque a Shawn Mendes lo han catalogado como el nuevo príncipe del pop. Luego de que un medio británico llamara a Shawn Mendes el príncipe del pop, Justin Bieber puso el grito en el cielo. Tendrás que romper unos récords más para destronarme si quieres, podemos jugar hockey después, dijo Justin ante la portada de una revista. Pero este mensaje ocasionó una serie de reacciones entre los fanáticos y usuarios, pues muchos comenzaron a criticar a Bieber, mientras que otros más lo defendieron. Tras la polémica, Justin tuvo que decir, no hay competencia con show, fue una broma, relájense todos, no hay bandos, todos estamos aquí para hacer música adictiva. La hija biológica de Brad Pitt y Angelina Jolie supuestamente ha iniciado su cambio de sexo con tan solo 12 años de edad, lo que ha provocado bastantes molestias. Desde los 3 años, Shiloh les confesó a sus padres que no quería verse como niña, por lo que siempre se le vio con una imagen muy masculina. Y ahora que ya tiene 12 años, la hija de Angelina ya comenzó a tomar hormonas para tener rasgos más masculinos, así lo han revelado varios sitios de noticias. Aunque no todos están conformes con la decisión, pues Brad Pitt considera que su hija es todavía muy pequeña para este tipo de tratamientos, por lo que no la va a apoyar económicamente. Y si usted quiere para vacaciones el famoso bikini Chanel de Kim Kardashian, preparen par de miles de dólares, porque lo van a sacar en alquiler por solo 72 horas. Tal parece que todo lo que toca a Kim Kardashian se vuelve oro, pues luego de utilizar algunas prendas, aunque estas sean inapropiadas, todas quieren tenerlas. Este fue el caso del mini bikini que la empresaria portó y presumió en una cuenta de Instagram, pues aunque muchos lo criticaron, otros más lo amaron. Tanto que el famoso bikini, le comento, podría ser suyo por solo 72 horas y varios miles de dólares. Todo gracias a una empresa, quien alquilará el minúsculo traje de baño de dos piezas de la marca Chanel. Se desconoce cuál sería el costo que tendría que pagar por esta pieza tan única, aunque barato, lo que se dice barato, no va a ser. ¿Usted lo alquilería? Aunque todavía no se conoce realmente el precio del alquiler, yo sé de que muchos y muchos van a estar interesados en esta piecita de Kim Kardashian. Yo me despido hasta acá, invitándole a todos los hombres a que visiten cualquiera de las cinco sucursales de Rufians. Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo, Multiplaza y La Gran Vía. Ahí tienen una amplia gama de servicios para que usted los utilice cualquier día de la semana, ya sea para cortarse el cabello o cortarse su barba. Yo se lo recomiendo. Hasta acá con los espectáculos, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!